Hemos transmitido tres mensajes muy claros a los ciudadanos. En primer lugar, que nuestra prioridad fundamental es el empleo. Barreda quiere crear empleo y cuanto más, mejor. En segundo lugar, que en estas elecciones se elige entre José María Barreda, que es garantía de una educación, de una sanidad y de unos servicios sociales públicos, universales y gratuitos, y la candidata de Cospedal, que viene con la tijera de podar, de recortar derechos sociales, como ella misma ha asegurado. Y hemos transmitido una idea que también nos parece clave. En estas elecciones se elige entre quien está aquí, trabajando al lado de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, arrimando el hombro para que esta sociedad avance, que es José María Barreda, y quien viene aquí, como ocurre con la candidata de Cospedal, para crecer en Madrid. Ayer la candidata de Cospedal dijo que el modelo de prosperidad que quería para Castilla-La Mancha era el de la Comunidad Valenciana. Resulta chocante, porque la Comunidad Valenciana es la que más empleo ha perdido, una de las que más empleo ha perdido en la época de crisis, desde luego ha perdido más empleo que Castilla-La Mancha, y es una comunidad atenazada por la corrupción. Hoy hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que los jueces han decidido encausar al Partido Popular de Camps por financiación ilegal. Es el último episodio. Si el modelo que propone Cospedal para Castilla-La Mancha es el de esa comunidad, vamos apañados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!